La viruela símica, también conocida como la viruela del mono y por sus visibles lesiones corporales, continúa su recorrido por el mundo. Tenemos arriba de 4.500 casos a nivel mundial. El doctor Ilan Shapiro es director de Salud y Bienestar de Altamed. Está comunicando mucho más rápido de persona a persona, algo que no habíamos visto antes. Según los CDC, hay casos confirmados a lo largo del país, pero actualmente los estados con el mayor número son California con 95, Nueva York con 90, Illinois con 53 y Florida con 51. En el condado de Los Ángeles hay 34, varios a raíz de transmisión comunitaria, contagiados localmente en dos grandes fiestas, informó la directora de Salud Pública. Aunque hay dosis limitadas, ya se administraron casi 800 vacunas a quienes estuvieron en contacto con personas infectadas. Esta vacuna está diseñada para personas que realmente estén expuestas, como médicos, gente de la salud y también en brotes comunitarios. Actualmente no hay tratamientos específicos para la viruela símica, aunque medicamentos pueden aliviar sus síntomas. A pesar de la rápida propagación de este virus, el doctor Shapiro dice que el riesgo de contagio es bajo para el público en general. Si nosotros ya empezamos a ver que los brotes son de 10.000, 100.000, pues lógicamente sí se tienen que activar las alarmas y lógicamente también la Casa Blanca y con todo el mecanismo de la CDC están preparándose en dado caso que llegará a pasar eso. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.